Rosa Marta Invernón era una mujer de 73 años que tenía un hobby. Ese hobby era recorrer distintos puntos turísticos dentro de la provincia de Buenos Aires. En octubre del año 2021 eligió un lugar para visitar. Fue el 16 de octubre del año 2021. Ella quería visitar la Reserva Nacional Ciervo de los Pantanos en la localidad de Otamendi, muy cerca de Campana. Ahí fue, bien temprano esa mañana. Nunca más volvió a su casa. Muy cerquita de esa reserva natural la asesinaron. Salió de su casa de Villa Adelina a la mañana muy temprano, pero antes de llegar, algo sucedió. Nunca pudo disfrutar su último destino. Un hombre la interceptó en el camino y le dio una coordenada falsa para que se desvíe y llegue hasta un descampado. Luego, fue atacada, aparentemente con fines sexuales, y asesinada a palazos en la cabeza. El hecho ocurrió entre las 10 y las 11 de la mañana, plena luz del día, en una jornada con cielo despejado. A pesar de eso, nadie vio nada. ¿Crimen perfecto? No hay testigos, ni de antes del crimen, ni después. Según el análisis que realizó la fiscal Ana Laura Brizuela, Rosa Invernón planificó varios días antes visitar el Parque Nacional. Se trata de un área de 5.200 hectáreas, ubicada en la localidad de Otamendi, cerca de Campana. En la zona, se pueden ver grandes humedales y arbustos. La víctima salió de su casa en Villa Adelina a las 8.35 de la mañana. La mujer caminó hasta una estación de servicio YPF, donde ingresó, según se ve en las cámaras de seguridad, a las 8.44. Allí estuvo tan solo dos minutos. Cargó crédito en su celular, así como su tarjeta sube. En esas imágenes de la cámara de seguridad, se ve a la mujer sola cuando ingresa y sale del comercio, vestida con una campera negra y tiene una bolsa blanca en su mano. Las cámaras de seguridad de esa estación de servicio la muestran a Rosa ingresando, cargando la sube y luego saliendo para tomarse un colectivo que le iba a depositar en la estación Ballester. Allí realizó un transbordo y se subió al tren Mitre-Ramal-Zárate, donde viajó seis estaciones hasta que se bajó en Otamendi. Esa estación está a solo 10 cuadras del ingreso al Parque Nacional. La estación Otamendi del Mitre es precaria. No cuenta ni con boletería ni comercios alrededor. Es tan solo una pequeña plataforma con un techo y no mucho más. Eso explica que al bajarse de la formación, la mujer estaba completamente sola y no existan testigos del momento. Para poder llegar a destino, Rosa Marta debía subir las escalinatas de una barranca y caminar unas 10 cuadras por la calle Cordero hasta el parque. Según la hipótesis, elaborada en base a distintas pruebas recolectadas, el atacante interceptó a Rosa y de alguna manera, por la fuerza o con un engaño, la hizo desviar su camino hasta un descampado que queda a unos 150 metros de la estación. Allí la atacó salvajemente y la asesinó. Es una estación que no tiene ni siquiera guarda. Es una estación que mucho menos tiene cámaras de seguridad. Es decir, está aislada. Es una estación, sí, aquí a la altura de Campana, pero es un lugar desolado. Ni hablar el lugar donde nos encontramos ahora. Ella cuando llega a esa estación, como decía Mauro, pide una primera indicación, le dan un camino y la especulación es que se encontró una segunda persona a la que le siguió pidiendo indicaciones y esta segunda persona le habría desviado. Desviado hacia donde estamos ahora, hacia este camino. Le habría hecho cortar paso por este lugar, este lugar que es un camino vecinal. Camino vecinal que inclusive las autoridades no hace mucho habían cortado, habían vedado, habían puesto montículos de tierra y basura para que no se ingrese más con automóviles. Se dejó de ingresar con autos, pero quienes habitan esta zona, porque si seguimos derecho por este sendero, encontramos casas y gente que vive muy cerca de aquí, volvieron a abrir este camino y se volvió a circular. El cuerpo de la víctima fue hallado por un vecino que pasaba por el lugar. Por los cálculos que realizó la fiscal Brizuela, teniendo en cuenta la llegada del tren y la hora del hallazgo, se cree que el femicidio se produjo entre las 10.30 y 10.45. Los peritos de la policía bonaerense encontraron que al lado del cadáver estaban todas sus pertenencias. El cuerpo de Rosa estaba tendido en ese descampado, estaba boca abajo, de la cintura para abajo estaba desnuda. Quien la asesinó a Rosa había tenido la intención de abusarla sexualmente. Y otro dato, sus pertenencias estaban en el lugar. No la quisieron robar, la quisieron abusar y la asesinaron. Según la autopsia, Rosa Marta Invernón fue asesinada de un fuerte golpe en la nuca con un objeto romo, es decir, un objeto que no tiene punta. También el forense encontró lesiones defensivas en la víctima, por lo que se especula que se defendió como pudo del ataque sexual, logrando evitarlo. No se encontraron lesiones genitales compatibles con abusos. El arma homicida, hasta el momento, no se encontró. En el lugar exacto donde se encontró el cadáver, los vecinos clavaron una cruz en su honor. Esa zona no tiene casas cercanas, más allá de un asentamiento ubicado a pocas cuadras. Eso explica que no existan testigos que hayan escuchado a la víctima gritar o que pudieran aportar algún dato certero. Solo se acercaron dos personas a decir que vieron a Rosa hablando con alguien. Incluso esos testigos dieron la descripción del sospechoso. Aseguraron que era un conocido del barrio que trabajaba en una fundación que queda cerca. Se hicieron allanamientos de urgencia. Se identificó al hombre que fue interrogado, pero su coartada era sólida y quedó descartado. El asesinato de Rosa Marta Invernón fue el 16 de octubre del año 2021. Pasaron dos años y la justicia no tiene ni la menor idea quién es el asesino. Rosa era una mujer como cualquier otra, que lo único que ella quería era hacer turismo. Y se encontró con la muerte, se encontró con su asesino. Estás en el 7. Estás en el 7 de octubre del año 2021.